Quedarnos en casa puede ser una gran experiencia para nuestra familia. Además de distraernos, debemos aprovechar para escuchar, entender y resolver conflictos que puedan surgir sin violencia. Importante, toma un tiempo para ti por lo menos una vez al día. Activemos lo mejor de nosotros. Si sientes que la situación te está superando, puedes recurrir a la línea gratuita 811 3040. Familia Segura.